soy alan hb y bienvenidos a otro vídeo en este vídeo mostrar en servidores pero no voy a tralear estas nomas voy a ser pura supervivencia y así que vamos con el vídeo papus ya estamos aquí miren ahí están los servidores y la ip es el punto lbsg punto net aprovechemos que son un libre para entrar y todavía no entran así esto ya lo he jugado así que antes cuando no tenía nada nomás sabía de este mapa pero no era así no era este mapa sino que era diferente pero bueno yo yo empecé a descargar la minecraft bueno primero empecé descargando crafting game después empecé a buscar en youtube como descargar minecraft creo que mi primera versión fue la 1 0.10 de y fue las la la 0.14 después la 0.15 y ya las demás no me acuerdo cuáles eran pero si yo empecé muy desde muy poquito está hasta mucho porque ahorita ya estoy en la versión 1.0 ahorita yo quiero irme a la 1.1 1.2 pero eso voy a verlo a ver si lo puedo conseguir bueno pero no les voy a contar mi vida no sé si oyen esa música es de mi primo pero no sé si lo oigan si no lo oyen que bueno si no ya va a empezar y nosotros vamos a empezar yéndonos para agarrar los cofres mejores no sé por qué en este no me deja de usar el celso automático si me ven mi voz un poco ronca es por bueno la verdad no sé por qué pero bueno si me ven así que no hablo mucho es por qué pues ya pues ya saben que iniciar un canal y ya ya hablar bien pues como que no pero pues bueno no viene nadie si viene 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 A ver Ya Les diría que tengo la experiencia Pero no Vamos a equiparnos Vamos a ver Si no están suscritos Suscríbanse Que es gratis por favor Bueno pues en lo que En lo que En lo que En lo que me vienen a atacar En lo que empieza el combate final Les quiero decir Suscríbanse a un canal A dos canales Que a lo mejor se los dejo en la descripción Y si no Es porque se me olvidaron Se llaman Se llaman Así Se llama Uno se llama Giancarlos Siau Ábalos Ya me vienen a atacar No se cuantas partidas Estas voy a jugar Gracias por pulsarme Yo digo que no Voy a jugar dos Y ya Porque compren que les digo que Que yo no Mis papás no saben Bueno Mi papá si sabe Pero mamá no sabe Que Un canal de youtube Entonces Bien Ahorita Estoy en mi casa Entonces pueden entrar Y pueden hacer ruido Si corto Disculpen Miren Estaría genial Que me dieran El VIP Pero pues Pues no soy Tan famoso No me lo dan A los que de verdad Son famosos Pero pues Si igual me lo dan Pues les agradecería mucho Así que No se A lo mejor muchos Quieren ser VIP Que tal si me dan El rango youtuber Así que Vámonos No se Porque siempre me Cargo a mi No Porque no hay cofres Eso es raro Porque Siempre hay cofres Muy bien Y no No nos persiguen Si ven que Como como Muy atrasado Es porque Como no 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 Si tiene el salto Automático Nada más que No salta Si se oye una tele Es porque Tengo prendida la tele Para que no digan Que nada más Estoy con el celular Y como les digo Nadie sabe Nada más Mi papá Entonces mi hermano Y mi mamá Cuando yo trato De no hacer ruido O cuando estoy grabando Y ellos hacen ruido Yo corto Para que no se oiga El video de ayer Me dice mamá Que por qué No se si ya se dio cuenta Estuvo 3D Pero vamos 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 No se si ya se No se si ya se Vamos Tratar de Matar a este Que si muchos Saben sus skins De API Pero no es En realidad Son muchos Que se ponen Las skins ¿Está huyendo De mi o O piensa Que somos Tim Bueno Ya mátame ¿No? Pues no No se ve Que esté Interesado En venir Así que Pues ya Ahora si Ven La pizza Bueno pues Como ya No puedo Grabar Grabar Más Hasta acá Dejo el video Espero les haya gustado Y A ver si me muero Si Adios Denle like Suscríbanse Suscríbanse al canal De Giancarlos Y Ábalos Y El de Los Nerv Brox Creo que si Seja